En un dios todopoderoso, que como me ha sacado delante de muchas cosas, que me va a sacar de esta trampa. Que aquí empezó Jimmy Rivera y si va a terminar, aquí va a terminar. Tan escarofilte como revelador, así es el fragmento de la entrevista inédita de Jimmy Rivera, la cual Pep Garza decidió revelar a 7 años de su trágica muerte. Entrevista que vuelve a poner en la vida los muchos misterios sin resolver que hay detrás del terrible avionazo que le arrebató la vida. Nosotros buscamos al programador y amigo de Yegi para que nos hablara de qué sucedió alrededor de aquellos hechos que comenzaron con el propio FBI y llamó a la misma banda para advertirle que su vida estaba en peligro. De alguna manera ellos se enteraron y le llamaron a él. Pero tampoco sabía de quién venía, sino nada más le dieron, no le dieron específico. ¿Y cómo es que ella te pide esta entrevista o esta conversación? Pues me la encuentro en un pasillo en la empresa, me dice, oiga, ¿me puede entrevistar? Y le dije, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Y empieza a comentar cómo se siente que es una amenaza de muerte y quiere dejar un testimonio de que eso pasó. No sabía qué hacer con ese material, sabía que en algún momento lo tenían que revelar porque si ella lo grabó es para que la gente estuviera, ¿no? Claro, este, no, no es como que yo diga, ay, estoy revelando algo que grabé en secreto o me robé algo. No, o sea, me llamé a mi entrevista y hasta que se publicara. Y no fue una vez. Ahí en la entrevista me comenta que en algún momento, antes de subirse al escenario, le llega un mensaje. Le dicen, si te andas a mí, este, determinado grupo te va a matar. Y yo apago el teléfono y me subo en casa. ¿Qué te dijo? ¿Te la dejo y si algo me pasa, la sacas o no? Sí, sí, ahí aparece. ¿Cuándo pasa lo de la tragedia con Jenny, piensas en eso? Sí, en ese momento me encontré, yo tengo una entrevista sobre eso.